Algún día saldré de este curro de mierda. Eh, Butch, al loro con Stiwi dice que va a salir de aquí. No me conocéis, soy distinto, yo tengo ideas. Eh, Butch, lo has oído, Stiwi tiene ideas. ¡Cállate! Voy a cruzar ese río y llegar a la ciudad que hay al otro lado. Voy a ser cantante. Aquí Bublé dice que va a ser cantante. Eh, Bublé, a ver si te sabes esta canción. Se titula Vuelve a la carretilla cagando leche, se acabó el descanso. Eh, Stiwi, pásale esos agoneros. Haz caso a tu corazón. ¡Cállate, Butch! Tú eres el más pringado. ¡Eh, tío! ¿Os habéis oído? Ha dicho que haga caso a mi corazón. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ele mis ojos a pasar de verdadero en caldo! ¡Cállate, puto, escucha los chulos! ¡No me sigo de un mundo madrilo! ¡No me sigo de un mundo madrilo!